Gracias al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos Presenta Buenas noches Panamá, buenas noches, sean bienvenidos a la segunda temporada del único programa donde aprendemos y nos divertimos cerebritos Y como todas las galas, iniciamos con un pensamiento En esta ocasión va dirigido a los maestros que nos ven y nos sintonizan desde sus hogares, así que presten mucha atención Los maestros que se divierten enseñando, consiguen que los niños se diviertan aprendiendo Así, con este mensaje, damos inicio al tercer programa de la segunda temporada de... ¡Cerebritos! Alison Ángel Tiffany Amba Lidiel Daniela Elena Emanuel Cerebritos Hoy les tenemos un programa muy, pero muy educativo y por eso nos acompañan nuestras jurados expertas en el idioma español Que con su sabiduría nos regalan consejos para utilizar y mejorar la pronunciación como también la utilización de las palabras Además, ellas tienen la ardua tarea de evaluar a nuestros competidores Ellas son Alicia de Arroyo e Ilene Rivera Un fuerte aplauso para ellas Muy bien, muchas gracias maestra Y qué tal si en este momento vamos a ver cómo está la tabla global de puntuaciones Gracias a nuestros amigos de Borden Ahí les va Claro que sí, Mike La tabla global de nuestros dos primeros programas va de la siguiente manera Alison y Elena 40 puntos Ángel 38 puntos Ámbar, Lidiet y Daniela 37 puntos Emanuel 35 puntos Y Tiffany 29 puntos Volvemos contigo Mike Muchas gracias maestra Marta Y chicos, ustedes no se preocupen En casa tampoco se preocupen Porque todavía hay mucha oportunidad De subir o bajar en esta tabla Todo depende de los chicos Y de cuánto estudien, eh Pero en este momento vamos a iniciar con la primera actividad de la noche Prepárense porque inicia Deletreo Deletreo Les recuerdo que el deletreo oral debe ser correcto Incluyendo signos especiales, tildes, diéresis, mayúsculas Donde deben ser indicados durante el deletreo El participante debe deletrear la palabra con un volumen apropiado Para ser escuchado por el jurado evaluador Y tener también buena postura Al deletrear en voz alta Se deben hacer las siguientes aclaraciones La B será B La V será V La R será R La WR será RR o WR La doble L será doble L o L La Y será Y La CH será CH La Q será Q La doble V será W La letra mayúscula será mayúscula La diéresis será diéresis La tilde solo va en las vocales Es decir, A con tilde o A tildada No se debe decir A acentuada El participante deberá deletrear cinco palabras Cada palabra tendrá el valor de un punto Si las deletrea todas correctamente Obtendrá cinco puntos De llegar a equivocarse El jurado interrumpirá con un timbre Y el participante deberá continuar a la siguiente palabra Y al finalizar cada participación El jurado explicará al concursante en qué se equivocó Recuerden, no se pueden detener O empezar otra vez luego de haber iniciado Esta dinámica consta para cada participante 15 segundos para deletrear cada palabra ¿Está claro? Son 15 segundos para cada uno Y un datito muy importante que debo destacar Es que nuestra actividad de deletreo Será diferente todas las semanas Las palabras que les brindamos a nuestros cerebritos Se enfocan en la categoría cívica y ética Así como lo escucharon Así que vamos a empezar en esta noche Con nuestra primera participante Y ella es Elena Que venga por favor Ahí viene Elena Bien Elena Buenas noches Elena, ¿cómo estás? Buenas noches, bien Ok, elige el tuyo por favor Dice así Ella eligió el sobre número 4 Sobre número 4 Ok, suerte para ti Elena Iniciamos Tu primera palabra es Equidad Equidad E-Q-U-I-D-A-D Equidad Correcto Correcto Siguiente palabra Inherente Inherente I-N-H-E-R-E-N-T-E Inherente Es correcto Siguiente palabra Totalitarismo Totalitarismo Es correcto Es correcto Siguiente palabra Aprendizaje Aprendizaje A-P-R-E-N-D-I-Z-A-J-E Aprendizaje Correcto Siguiente palabra Inclusión Inclusión I-N-C-L-U-S-I-O-N-N Inclusión Es correcto Muy bien Elena Iniciando con fuerza Vamos a ver cómo te fue No te felicito En esta ocasión Y en esta primera actividad De deletreo Has obtenido Cinco puntos Muy bien Cinco puntos Bien ganados Elena Ahora ve a tu puesto Porque viene nuestro siguiente Concursante Y es Emanuel Que venga Emanuel por favor Ahí viene Emanuel Venga caballerito Venga por favor A ver Estamos listos Perfecto Elige tu sobre por favor Aquí está Y él eligió el sobre Número dos Sobre el número dos Dos Suerte para ti Emanuel Y Vamos en este momento A dar inicio Primera palabra Conducta Conducta C-O-N-D-U-C-T-A Conducta Es correcto Siguiente Homenaje Homenaje H-O-M-E-N-A-J-E Homenaje Es correcto Siguiente Colaboradores Colaboradores C-O-L-A-B-O-R-G-A-D-O-R-G-A Incorrecto Siguiente Amabilidad Amabilidad A-M-A-B-I-L-I-D-A-D Amabilidad Correcto Siguiente Política Política P-O-L-I-T-I-C-A Política Es correcto Muy bien Emanuel Muy bien Chocame esa cinco Vamos a ver cómo te fue en esta ronda Buena noche a todos y a todas Emanuel lo hizo bastante bien Pero en la palabra colaboradores Utilizó la letra A En vez de la letra O Así que por lo tanto tiene cuatro puntos Muy bien Emanuel Muy bien Muy bien Cuatro puntos Que no caen nada mal Todavía tenemos oportunidad Faltan más rondas ¿Sí? Entonces vaya a su puesto Y es el turno Yo iba a decir el número Es el turno de Allison Que venga Allison por favor Ahí viene Allison En ese momento te digo que Tomes el tuyo por favor Aquí está Sobre el número seis Sobre el número seis Seis Suerte para ti Iniciamos Tu primera palabra es Influencia Influencia I N F L U E N C I A Influencia Es correcto Siguiente Participación Participación P A R T I C I P A C I O con tilde N Participación Correcto Siguiente Agradables 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 A G R A D A B L E S Agradables Correcto Siguiente Respeto Respeto R E S P E T O Respeto Es correcto Siguiente Verticalidad Verticalidad V E R T I C A L I D A D Verticalidad Es correcto Muy bien Allison Vamos a ver como te fue en esta ronda Excelente Allison Tu participación Veo que estás bien preparada Continúa así Tienes cinco puntos Muy bien Y chocame esas cinco Perfecto Vaya a su lugar Allison Y es el turno De Ángel Venga Ángel Ahí viene Ángel En este momento A elegir su sobre En esta primera ronda A ver Ángel ¿Cómo estás? Bien Elige el tuyo pues Este que está aquí A ver Vamos a ver ¿Cuál le tocó? Y es el sobre Número siete Sobre número siete Siete Iniciamos Con tu primera palabra Es Valores Valores V A L O R E S Valores Es correcto Siguiente Honestidad Honestidad H O N E S T I D A D Honestidad Es correcto Siguiente Plebiscito Plebiscito P L E B I S C I T O Plebiscito Es correcto Siguiente Discernimiento Discernimiento D I S C E R N I M I E N T O Discernimiento Es correcto Siguiente Democrático Democrático D E M O C R A T I T I C O Democrático Es correcto Muy bien Ángel Chócame esa cinco Y vamos a ver Cómo te fue Excelente Ángel En esta participación Ha estado muy concentrado En este momento Tienes cinco puntos Bien ganados Así que vaya a su puesto Muy contento Y es el turno De Tiffany Venga Tiffany Ahí viene Tiffany A elegir su sobre Vamos a ver Cómo te va En esta primera ronda Elige el tuyo Aquí está Sobre número cinco Sobre número cinco Suerte para ti Ahí está el sobre número cinco Iniciamos Primera palabra Líder Líder L I con tilde D E R Líder Es correcto Siguiente Apreensión Aprehensión A P R E H E N C I O con tilde N Siguiente Democracia Democracia D E M O C R A C I A Democracia Correcto Siguiente Instituciones Instituciones I N S T I T U C I O N E S Instituciones Correcto Siguiente Liderazgo Liderazgo L I D E R A S G O liderazgo Tiempo Y correcto Ok Tiffany Vamos a ver Cómo te fue en esta ronda Bien Tiffany Parece que los nervios están Haciendo de las suyas En la palabra aprehensión Dijiste aprehensión con C Y es aprehensión con S Y en la palabra liderazgo Dijiste liderazgo con S Y es con Z Por lo tanto tienes tres puntos Tiffany Tres puntos para ti Tiffany Sí Hay que forjarse para la próxima ronda Así que vuelve a tu lugar Y recibimos en este momento A Ambar Ahí viene Ambar A elegir también su sobre En este momento ¿Cómo estás? Bien Elige el tuyo por favor Del centro Ok Perfecto Sobre número uno Sobre número uno Suerte para ti Iniciamos En este momento Tu primera palabra es Verdad Verdad U-V-E-R-D-A-D Verdad Correcto Siguiente Conciencia Conciencia C-O-N-C-I-E-N-C-I-A Conciencia Correcto Siguiente Asociación A-S-O-C-I-A-C-I-O Con tilde N Asociación Correcto Siguiente Colectividad 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 C-O-L-E-C-T-I-V-I-D-A-D Colectividad Es correcto Siguiente Servicios Servicios S-E-R-V-I-C-I-O-S Servicios Es correcto Muy bien Oye te fue muy bien Pero vamos a ver Que dicen los miembros del jurado Excelente Ámbar Muy concentrada Esta noche En este momento Has obtenido Cinco puntos Cinco puntos Ella está muy contenta ¿Verdad? Ah Muchas gracias Y también los moños Los moños están contentos También A ella le encantan Los moños Por eso Ve a tu lugar Y ahora vamos a hablar Sobre esos moños ¿Te parece? Porque es el turno De concursar De Daniela Que venga por favor Daniela Y está Daniela En este momento Lista para elegir Su sobre ¿Cómo estás Daniela? Bien Muy bien Agarra el tuyo Aquí está Y te digo Que tu sobre Es el número 8 Sobre número 8 Suerte para ti Daniela Iniciamos Tu primera palabra es Honradez Honradez H-O-N-R-A-D-E-Z Honradez Correcto Siguiente Adolescentes Adolescentes A-D-O-L-E-S-C-E-N-T-E-S Adolescentes Es correcto Siguiente Conciencia 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 C-O-N-C-I-E-N-C-I-A Conciencia Es correcto Siguiente Autoritarismo Autoritarismo A-U-T-O-R-I-T-A-R-I-S-M-O Autoritarismo Correcto Siguiente Cortesía Cortesía C-O-R-T-E-S-I-A Cortesía Muy bien Muy bien Daniela Vamos a ver Que dicen las maestras En este momento Bien Daniela Excelente presentación Me alegro mucho Que estén así Tampilados Y tu puntuación Son 5 5 Te llevaste 5 En la primera ronda Muy bien Los chicos Están dando Todo por el todo Pero aún falta Una participante más Así que regresa a tu lugar Y recibimos a Lidiet Que venga Lidiet Ahí viene Lidiet Muy contenta también Si Vamos a bajar esto un poquito Perfecto Y te digo que tu sobre es El número 3 Sobre número 3 Sobre número 3 Suerte para ti Iniciamos Tu primera palabra es Vistoso Vistoso V-I-S-S-R Siguiente Aptitudes Aptitudes A-P-T-I-T-U-D-E-S Aptitudes Es correcto Siguiente Conscientes Conscientes C-O-N-S-I-E-N Siguiente Conmemoramos Conmemoramos C-O-N-M-O Siguiente Obediencia Obediencia O-B-E-D-I-E-N C-I-A Obediencia Es correcto Muy bien Lidiet Muy bien Vamos a ver que dice Las miembros del jurado En este momento Lidiet Bueno parece ser Que los nervios Te han traicionado Pero no ha pasado nada Todavía nos faltan Dos rondas más En este momento Has obtenido Dos puntos Dos puntos No ha pasado nada ¿Verdad? Todavía tenemos oportunidad ¿Sí? Así que vamos a hacer así Para quitar los nervios ¿Ok? Y vamos a tu lugar nuevamente Y vayan preparándose chicos Mucha concentración Yo les quiero comentar En este momento A todos Que la educación Es la estrella Que ilumina este gobierno Con los diferentes programas De becas y créditos educativos El IFARU Ayuda a nuestros estudiantes Para que la estrella De la educación Llegue a todos Los rincones Del país ¿Ya lo escucharon? Y con eso Nos vamos a ir A un cambio comercial Pero usted Ahí en casa Por nada del mundo Se despegue Porque al regresar Venimos con muchas cosas Interesantes Para estos niños Y también para ustedes Porque ustedes también Tienen muchos retos en casa No se despeguen Venimos con mucho más de ¡Seguro brindos! Pronto regresamos Estamos de vuelta Gracias a Hoy está en Extra Si lo encuentras Más bajo en otro lugar Te duplicamos la diferencia Garantizado Extra Saca la cuenta Y date cuenta Y estamos de vuelta Con mucho más de Cerebritos Y es el momento El momento Claro Escuchen eso chicos Lo escuchan ¿Sí? Es el momento De ahorrar Y claro que sí Así que todo el mundo ahorra Y yo les voy a contar algo Ahorra y gana Con caja de ahorros ¿Sí? Así que en ese momento Abre tu cuenta de ahorros Desde el primero de octubre Al treinta y uno de diciembre Y vas a participar Para ganarte un bono De cien balboas Serán trescientos ganadores Así que en ese momento Abre tu cuenta de ahorros Y ahorra Y gana Con caja de ahorros Ya lo saben Todos chicos Ahorrar Tú ahorras ¿Sí? Tú ahorras También En casa yo sé Que también ahorran Y es por eso Que ahora Vamos a ver Cómo les fue A la gente en la calle Porque la maestra Marta andaba preguntando Sobre de letreo Y vamos a ver Cómo les fue Ahí va Magnífica maestra Marta Hola Mike Hola mis cerebritos Hermositos de la vida Hola Martín ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Y espero que todos En casa también Estén muy bien Bien Estamos desde la gran estación De San Miguelito Y vamos a preguntarle A la gente Acerca del deletreo ¿Recuerdan que es el deletreo? Espero que sí Y que todos hayan estudiado Para que me puedan responder Muy bien Entonces Vamos a buscar A nuestros concursantes ¡Vamos! Bien contenta Mira Martín Aquí me encontré A mi amiga Nayeli ¿Cómo estás Nayeli? Me alegro Nayeli Nos podrías deletrear La palabra Justicia J-U-S-T-I-C-I-A Justicia ¡Sí! ¡Sí! Ay Ay disculpen Lo que pasa Martín Es que me encontré A mi amigo Cristian ¿Cómo estás? Bien Cristian ¿Me podrías por favor Deletrear la palabra Principios? P-R-I-N-C-I-P-I-O-S ¡Eso! ¿Cómo fue? Principios ¡Sí! Bueno y aquí esperando Mi bus Porque necesito trasladarme ¿Ok? Me encontré a mi amiga Cristina ¿Cómo está Cristina? Muy bien Gracias Oiga Cristina Déjeme preguntarle algo ¿Me podría deletrear La palabra Justicia? Vamos a ver pues Dele que usted puede J-U-S-T-I-C-I-A-S Justicia ¡Sí! Mantén la tarjeta ¿Te podrías deletrear Por favor La palabra Principios? P-R-I-N-S-No No C-C-C Sigue, sigue, sigue I-P-I-O-S ¿Cómo se dice la palabra? Principios Principios ¡Sí! Principios P-R-I-N-C-I-P-I-O-S Principios ¡Principios! ¡Sí! Pam, 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 pam Dale Martín Dale, Martín, que hace calor, pero estamos bien divertidos. Bueno, sí, Mike y mis amigos cerebritos, hasta aquí llegamos con nuestro segmento de deletreo, donde pudimos conocer las palabras, principios y justicia. Así que ya lo saben, la maestra Marta te enseña, la maestra Marta entretiene. Y yo te digo contenta, nos vemos en la clase de que viene. ¡A estudiar! Ahí está la maestra Marta haciendo de las suyas, así que mucho cuidadito por la calle, porque por ahí anda la maestra Marta preguntándole sobre deletreo y de muchas cosas más que aprendemos aquí en Cerebritos. Chicos, vamos a nuestra próxima actividad de la noche. ¿Qué tal si en este momento nos preparamos para ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Muy bien, para la ronda de palabras homófonas, cada participante tomará un sobre donde tendrá tres oraciones con opciones de palabra. El participante deberá escoger cuál es la palabra correcta de acuerdo a la oración. De no acertar, perderá los puntos. Si responde bien a la primera ronda, obtendrá un punto. Dos puntos en la segunda ronda y tres puntos en la tercera ronda. Si responde todas correctamente, obtendrá seis puntos. Y el concursante tendrá 15 segundos para responder cada oración. Y ahora sí, vamos a iniciar con Emanuel. ¡Que venga, Emanuel! ¡Ahí viene, Emanuel! Vamos a elegir tu sobre en este momento. ¿Cuál quieres? ¿Ya eligió? El sobre número seis. ¿Sobre número seis? ¿Sobre número seis? ¡Suerte para ti, Emanuel! ¡Iniciamos! Rodolfo es un adolescente muy gentil y respetuoso. Adolescente con C, adolescente con SC. Adolescente con SC. ¡Sí! Es correcto. Siguiente. Aunque haya comprado pan, también quiero comprar galletas. Haya con doble L, haya con Y. Haya con Y. ¡Sí! Es correcto. Siguiente. Cabe destacar que la situación se ha agravado los últimos días. Cabe con V, cabe con B. Cabe con B. ¡Sí! Es correcto. Muy bien, Emanuel. Vamos a ver cómo te fue, por favor, jurado. Excelente, Emanuel. Lo has hecho muy bien. Tienes seis puntos. Felicidades. Muy bien, campeón. Seis puntos. ¡Chocame esos cinco! Vaya a su puesto. Y es el turno en este momento de Allison. ¡Venga, Allison! ¡Viene Allison también a elegir su sobre! ¿Cuál deseas? Ya está. Ya eligió Allison. Y es el sobre número dos. Sobre número dos. Suerte para ti, Allison. Y ahí vamos. Iniciamos. Carolina te ofrecerá algo que no podrás rehusar. Rehusar con H intercalada, rehusar sin H intercalada. Rehusar con H intercalada. Es correcto. Siguiente. Está prohibido cazar animales en esta área. Cazar con S, cazar con Z. Cazar con Z. Es correcto. Siguiente. A mi abuela le gusta ponerse agua de azar. Azar con H intercalada, azar con S, azar con Z. Azar con H intercalada. Es correcto. Muy bien, muy bien. Oye, los chicos siguen poniéndose en las pilas en esta segunda ronda. Vamos a ver qué dice el jurado. Estoy maravillada, Allison, con tu participación. Se ve que estás repasando bastante cada una de las palabras. En este momento has obtenido seis puntos. Seis puntos. Muy bien. Me estás feliz, ¿verdad? Con esa felicidad. Ve a tu lugar y es el turno en este momento de Ángel. Ven, por favor. Ahí viene Ángel. Listo para competir. En este momento, elige tu sobre. ¿Cuál deseas? Este. Ok. Vamos a ver. Sobre el número tres. Sobre el número tres. Sobre el número tres. Iniciamos de la siguiente forma. Primera palabra. Se sintió muy amada porque le dieron flores en su aniversario. Amada con H, amada sin H. Amada sin H. Correcto. Siguiente. El olor que despide el ácido acético me da náuseas. Acético con C, acético con SC. Acético con C. Sí. Es correcto. Siguiente. Nuestro jefe nos va a halagar con una fiesta por hacer un buen trabajo. Halagar con H, halagar sin H. Halagar con H. Sí. Es correcto. Muy bien, Ángel. Eso, pelado. Chócame esa cinco. ¿Qué dicen los miembros del jurado? Oye, Ángel, me tienes, mira, anonadada. Tienes una seguridad y te felicito. Tienes seis puntos. Seis puntos. Muy bien, campeón. Seis puntos. Vamos sumando, ¿verdad? Así que ve a tu puesto. Y es el número. Es el número. Siempre digo el número. No, es el turno. Es que ¿cuántos van? Bueno, es el turno de Tiffany. Ven, Tiffany, por favor. Ahí viene Tiffany. Bueno, ya que tengo el número en la mente, hay cinco. ¿Cuál quieres? Este. Ok. Ella eligió el número. Ahora sí. Ocho. Número ocho. Suerte para ti. Y en ese momento iniciamos. En aquella valla puedes ver la nueva edición de relojes. Vaya con Y, vaya con doble L. Vaya con doble L. Correcto. Siguiente. La ola fue tan fuerte que destruyó todo a su paso. Ola con H, ola sin H. Ola sin H. Es correcto. Siguiente. En la escuela escogieron los participantes al azar. Azar con S, azar con H intercalada, azar con Z. Azar con H intercalada. Incorrecto. Seguimos por acá. Muy bien. Tiffany, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver qué dice el jurado. Así mismo es, Tiffany. Es una prueba más. Tienes oportunidad dentro de unos minutos. En este momento tuviste tres puntos. Muy bien. Tres puntos para ti. En este momento ve a tu lugar porque es el turno de recibir a Ámbar. Que venga Ámbar. Ahí viene la chica de rosa. La chica de los moños, de los lazos. Aquí viene ella ya brincando y todo. Entonces yo también brinco para agarrar el sobre. ¿Cuál es? El que vas a elegir. Este. Aquí está. Eligió el sobre número uno. Uno para ti. Vamos a iniciar. Sobre número uno. Dice así. De seguro haré la tarea temprano para poder salir a jugar. Haré sin H, haré con H. Haré con H. Es correcto. Siguiente. Hoy van a votar para saber quién será el presidente. Votar con B, votar con V. Votar con V. Es correcto. Siguiente. La piscina donde nadaremos es muy honda. Onda sin H, onda con H. Onda con H. Es correcto. Muy bien Ámbar. Chócame esa cinta y vamos a ver cómo te fue. Muchas felicidades Ámbar. Ya ves que a veces sí, a veces no. Has obtenido seis puntos. Seis, seis, seis puntos. Muy bien. Retírate a tu posición por favor. Porque vamos a recibir en ese momento a Daniela. ¿Dónde está Daniela? Ven por favor. Ahí viene Daniela también. Dice, voy apresurada porque quiero competir. ¿Cuál vas a elegir? El del centro. ¿Segura? Ok. El sobre es el número cuatro. Sobre número cuatro. Suerte para ti. Iniciamos. Dice así. Al ampón le dieron diez años de cárcel por robar. Ampón sin H, ampón con H. Ampón con H. Es correcto. Siguiente. El veterinario encontró que el pájaro tenía el alón herido. Alón sin H, alón con H. Alón sin H. Es correcto. Siguiente. La nueva ley permite grabar impuestos que antes no se regulaban. Grabar con B, grabar con V. Grabar con V. Es correcto. Muy bien. Los chicos están despiertitos en esta ronda. Y vamos a ver cómo les fue a Daniela. Excelente, Daniela. Excelente. Mira, no fallaste en ninguna. Tienes seis puntos. Sigue así. Muy bien. Seis puntos. Viste que valió la pena venir apuradita. Retírate de tu posición y es el momento de Lidiet. Ven, por favor. Viene Lidiet. Viene Lidiet. Viene. Aquí hay que bajarlo un poquito. ¿Lista? Elige el tuyo, por favor. Ya eligió. Y es el número siete. Número siete. Número siete. Vamos con el sobre número siete. Iniciamos. Necesito una brasa de azúcar para hacer un rico pastel. Brasa con S, brasa con Z. Brasa con Z. Correcto. Siguiente. Pon la olla en el bracero para hacer la comida. Brasero con S, bracero con C. Brasero con S. Es correcto. Siguiente. Dice mi mamá que si vienes a la casa, hará espaguetis. Vienes con B, vienes con V. Vienes con V. Es correcto. Muy bien, muy bien. Viste que te fue mucho mejor en esta ronda y vamos a conocer qué dice el jurado. Así es, Lidiet. Ves que lo has hecho mejor. Has obtenido seis puntos. Felicidades. Felicidades para ti. Ve a tu lugar porque vamos a recibir en ese momento a Elena. Venga, Elena. Ahí viene Elena. Con sus moñitos también verdes. Muy bien, Elena. Muy bien. Oye, ven acá. Dice que tú hablas italiano. Sí, ¿cómo puedo decir hola, buenas noches a la gente que nos está viendo en casa? Chao, buenas noches. Ay, chao. Me parece como chao. Pero está bien, después me sigas enseñando. Aquí tengo tu sobre. Oye, qué bonito también que sepa otro idioma, maestra, ¿no? Así que eso me parece fenomenal. Vamos contigo. Y es el sobre número cinco. Mucha suerte para ti. No sé cómo se dice suerte en italiano, pero que te vaya bonito. A ver, dice así. La doctora le dijo que su proceso gripal era todavía incipiente. Incipiente con C, incipiente con S. Incipiente con C. Es correcto. Siguiente. La savia de la sábila es medicinal. Sabia con B, sabia con V. Sabia con B. Incorrecto. Siguiente. Hay que ponerle una malla a las gallinas para que no se escapen del gallinero. Malla con Y, malla con doble L. Malla con doble L. Es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo te fue en esta ronda. Bueno, Elena, en esta participación tuviste un bajón, pero no ha pasado nada. Estabas alcanzando la primera posición. En este momento obtuviste cuatro puntos. Cuatro puntos. Muy bien, pero todavía hay oportunidad de subir, ¿verdad? Eso es correcto. Así que vuelve a tu posición, por favor. Y en este momento yo les digo que usted no se vaya a despegar por nada del mundo. Porque vamos a un cambio comercial y al regresar seguimos con mucho más de... ¡Cerrito! Pronto regresamos y gracias a... Bajo está en Extra. Si lo encuentras más bajo en otro lugar, te duplicamos la diferencia. Garantizado. Extra. Saca la cuenta y date cuenta. Estamos de vuelta. Gracias al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Y estamos de vuelta con mucho más de Cerebritos y es el momento de hablar de algo muy importante. ¿Sí? Hablemos del huevo. ¿Sabías que los huevos melo están presentes en los momentos más ricos de tu vida? Esos son el desayuno, el almuerzo o la cena. Consume huevos melo. Ya saben, a desayunar chévere antes de irse a la escuela. Y en este momento vamos a ver a la maestra Marta. Que ella andaba en esta ocasión por la calle preguntándole a las personas sobre las palabras homófonas. Así que vamos a ver cómo le fue. Hola Mike. Hola amiguitos de Cerebritos. Una vez más aquí, la magnífica maestra Marta. En esta ocasión vamos a empezar con las palabras homófonas. Sí, recuerdan que son las palabras homófonas. Son las palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen un diferente significado. Así que vamos a ver qué nos contestan nuestros amigos. Pulseras. Pulseras. Pulsera. ¿Pulsera? Mira Martín, qué cosa más linda. ¿Sabes quién lo está haciendo? Mi amiga Cristina. ¿Cómo estás Cristina? Bien, gracias a Dios. Qué bueno verte querida. Cristina, vamos con las palabras homófonas. Te voy a decir una oración y tú me das la respuesta. Bien, vamos. Señora, vaya a la última fila a averiguar dónde puede cambiar su cheque. Señora, vaya a la última fila a averiguar dónde puede cambiar su cheque. Vaya con Y o vaya con doble L. ¿Qué es carpintero hizo la valla que pusimos en el campo? Vaya con doble L o vaya con Y. Vaya. Vaya, tú me dices, con doble L. ¿Con doble L, segura? Sí. ¿Segura? Sí. ¡Grítalo! Sí. ¡Eso! ¡Sí! Te voy a ganar, James, te voy a ganar. Mira cómo te gano. La maestra Marta jugando pinfall. Viene la bomba. ¡Sí! Somos campeones, adivinen por qué. Porque me encontré a James. Choteame, James. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¡Woohoo! Eso, esto es lo que me gusta de la gente. James, vamos con las palabras homófonas. Va a tu oración. Señora, vaya a la última fila a averiguar dónde puede cambiar su cheque. Vaya con Y o vaya con doble L. Con Y. ¡Con Y! ¡Sí! ¡Correcto! Oui, oui, monsieur. Oui, oui. Sí, oui, oui. Porque oui, oui es si, si en francés. Y aquí tenemos a Marie-Claire. ¿Cómo estás, Marie-Claire? Bien, bien. ¿Y a vos? Ah, très bien, très bien. ¡Ay, lo hicimos, Marie-Claire, lo hicimos! Marie-Claire, ahí va tu palabra. Dice, mi tío, que es carpintero, hizo la valla que pusimos en el campo. ¿Vaya con Y o vaya con doble L? Doble L. ¿Segura? Sí, claro. ¡Sí! Bien contenta porque me gusta encontrarme amigas como esta. Ella es Ariana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Ariana. Vamos con las palabras homófonas. ¿Preparada? Yes. Bien, vamos. Dice, Pedro le explicó todo acerca de la cultura maya. ¿Maya con Y o vaya con doble L? Con Y. ¿Cómo? Con Y. ¡Muy bien! ¿Vieron? Vamos, Shirley, con tu palabra homófona, ¿ok? Le puse una malla al vestido. ¿Malla con doble L o malla con Y? Con doble L. ¡Sí! Sí, Martín, eso es lo que te estaba diciendo. Claro, claro, claro. ¡Ay, Mike! Mis cerebritos hermositos de la vida. Hoy en nuestro segmento de las homófonas, hemos aprendido acerca de las palabras malla con doble L y malla con Y. Vaya con doble L y vaya con Y. Así que espero lo hayan apuntado y se las hayan aprendido. Y recuerda, la maestra Marta te enseña, la maestra Marta entretiene. Y yo te digo contenta, nos vemos en la clase que viene. ¡A estudiar! ¡Chao! Muchas gracias, maestra Marta. Oye, ahí está la maestra Marta haciendo de las suyas y me parece perfecto que usted ponga a estudiar a todo el mundo por la calle, porque no solamente aquí en Cerebritos, sino que ahí en casa, en la calle, todo el mundo tiene que refrescar esa mente y ponerse de verdad Cerebritos. Hasta a mí me toca, ¿verdad, chicos? ¿Sí o no? A ustedes también, así que todo el mundo a estudiar. Y en ese momento vamos a la actividad que a mí me parece una de las más difíciles y fáciles a la vez. ¿Saben cuál es? ¡Anagramas! ¡Anagrama! Muy bien, y para esta ronda de anagramas cada participante tomará un sobre que tendrá tres palabras para formar el anagrama en el tiempo estipulado. De no lograr descifrarlo, pierde los puntos. Importante, debe conformar un anagrama que según las normas ortográficas debe tildarse. El participante deberá responder con el acento ortográfico según corresponda. Si responde bien a la primera ronda obtendrá un punto. Tres puntos en la segunda ronda y cinco puntos en la tercera ronda. Así que si responde todo correctamente, adivinen, va a tener nueve puntos. Sí, el concursante tendrá también diez segundos para reordenar cada palabra. Hay un reto bastante complejo, ¿ah? Pero vamos a recibir a la primera concursante de esta ronda de anagramas y ella es Alison. ¡Alison, que venga por favor! Ahí viene Alison. Ella es la encargada de iniciar esta ronda de anagramas y va a elegir su sobre, que es el sobre número dos. Sobre número dos. Suerte para ti. Iniciamos. Tu primera palabra es... Sudor. Rudos. Correcto. Siguiente. Jabalí. Lijaba. Correcto. Siguiente. Burro. Rubor. Es correcto. Oye, pero es que ni pensó, ni respiró. Estaba clarita. Maestra, por favor, cuéntenos. Así mismo, Mike. Alison está muy clarita en su participación. En este momento tuviste nueve puntos. Felicidades. Felicidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Ve a tu puesto, porque es el momento de recibir a Ángel. Ven, Ángel, de una vez. Viene Ángel a escoger su sobre. ¿Cuál es? Este. Muy bien. Es el sobre número seis. Sobre número seis. Suerte para ti. Iniciamos. Primera palabra. Escolta. Lácteos. Sí. Correcto. Siguiente. Castillo. Costilla. Sí. Correcto. Siguiente. Canadá. Pancada. Es correcto. Oye, muy bien. No me dejan ni llegar cuando ya respondieron. Por favor, cuéntenos, maestra. Bueno, 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 Ángel. Te felicito y reitero. Mucha precisión, mucha firmeza, mucho control. Felicidades. Nueve puntos. Nueve puntos de tu lado. Nueve puntos. Un pelado seguro, ¿ah? Sí. Entonces, prepárate, porque todo puede pasar. Así que ve a tu puesto en este momento y es el turno de Tiffany. Ven, Tiffany, de una vez. Ahí viene la chica de amarillo. También elegir su sobre. A ver, elige el tuyo, por favor. Este. Ya eligió el sobre número siete. Sobre número siete. Sobre número siete. Iniciamos. Tu primera palabra es alacrán. Aclara. Correcto. Siguiente. Corvina. Invocar. Correcto. Siguiente. Gatas. Tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. No pasa nada, no pasa nada. Quédate con esa sonrita. Sí, gatas. Ahora te van a decir en este momento los miembros del jurado en que fallaste. Vamos a ver. Bueno, Tiffany, recuerda que eran diez segundos y en este momento tenías que decir gasta para la palabra gatas. Has obtenido cuatro puntos. Cuatro puntos. Muy bien. Son bienvenidos estos cuatro puntos. Y en este momento le decimos que venga ámbar. Venga ámbar, por favor. Ahí viene ámbar. Ella siempre viene contenta. Ella viene bien entusiasmada. Vamos a ver cuál sobre eliges. Sobre número cuatro. Sobre número cuatro. Cuatro para ti. Y es el momento de iniciar. Primera palabra. Ballena. Llenaba. Correcto. Siguiente. Asno. Sano. Correcto. Siguiente. Carla. Clara. Es correcto. Muy bien. Ella le funciona la marcha. La marcha. Sí. Muy bien. Oye, te fue excelente. Vamos a ver cómo te fue, por favor. Así es, ámbar. Ves que a veces sí, a veces no, como dije anteriormente. Ahora te tocó. Sí. Tienes nueve puntos. Felicidades. Muy bien. Felicidades por esos nueve puntos. Chocame esas cinco. Y recibimos en ese momento a Daniela. Ven, Daniela, conmigo. Ahí viene, Daniela. Elige el tuyo, por favor. El sobre número ocho. Sobre número ocho. Suerte para ti, Daniela. Vamos a iniciar. Primera palabra. Ratón. Rotan. Sí. Correcto. Siguiente. Cabra. Barca. Sí. Correcto. Siguiente. Tiburón. Tribuno. Es correcto. Muy bien, muy bien. Daniela, perfecto. Por favor, maestras, cuéntenos. Inicio felicitándote, Daniela. Qué bien. Qué buena participación, buena concentración. Tienes nueve puntos. Nueve puntos. Oye, cada vez se pone más venido esto, ¿verdad? Cada vez se pone mejor. Pero regresa a tu posición porque es el turno de recibir a Lidiet. Venga, Lidiet. Ahí viene Lidiet. Vamos a hacer porque este es un protocolo de bajar para que Lidiet pueda hablar. Ahí estamos. Perfecto. Elige el tuyo, por favor. El del centro. Sobre el número cinco. Te tocó el cinco. Entonces, vamos. En este momento, iniciamos. Primera palabra. Mónica. Camión. Correcto. Siguiente. Jirafa. Fijara. Correcto. Siguiente. Cobra. Barco. Correcto. Ahí está. Oye, muy bien. Ya no estás tan nerviosa, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen las maestras. Excelente participación, Lidiet. Muy segura. Muy correcta. Tienes nueve puntos. Felicidades. Muy bien. Todo va mejorando. Todo va mejorando, como se lo decía. Todo puede o subir o bajar. Es el turno en ese momento de recibir a Elena. Venga, Elena, conmigo, por favor. Viene, Elena. Vamos a subirlo. Ahí. ¿Está bien ahí? Sí. Perfecto. Elige uno, por favor. Ella eligió el sobre número tres. ¿Te toca el número tres? Iniciamos. Tu primera palabra es... Liebre. Libere. Correcto. Siguiente. Carne. Nacer. Correcto. Siguiente. Héctor. Trecho. Es correcto. Muy bien, Elena. Muy bien. Vamos a ver. Maestra, cuéntenme, porque yo estoy aquí que no lo puedo creer. Me sigue dejando Elena sin palabras. Todo lo ha hecho muy bien. Te felicito. Has obtenido nueve puntos. Nueve puntos, Elena, que no cae nada mal, ¿verdad? Así que vuelve a tu posición y recibimos en ese momento a Emanuel. Venga, Emanuel. Bien, Emanuel. También vamos a ajustar esto un poquito para que él nos cuente todas sus respuestas correctamente. Aquí está el tuyo. Aquí está el tuyo. Es el número uno. Sobre el número uno. Suerte para ti, campeón. Iniciamos. Primera palabra. Serpiente. Presiente. Correcto. Siguiente. Perico. Precio. Correcto. Siguiente. Cacho. Choca. Es correcto. Muy bien. Eso es, campeón. Estás contento, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo te fue. Maestras. Te felicito, Emanuel. Como dije hace mucho, mucho tiempo, el pequeño guerrero, estás en la batalla. Siga adelante. Tienes nueve puntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya son nueve puntos. ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Estás contento? Yo también estoy contento de que a todo le esté yendo súper bien. Así que regresa a tu posición, por favor. Y nosotros nos vamos a preparar, porque aquí esto se está poniendo candente, cachimbón. Así que usted en casa, preste mucha atención. No se vaya a despegar por nada del mundo, porque nos vamos a un cambio comercial. Y regresamos con mucho más de... ¡Cero brito! Pronto regresamos. Gracias al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Estamos de vuelta. La maestra Marta te enseña. ¿Sabías que la palabra por qué, separado y con acento, se usa para preguntar? Ejemplo. ¿Por qué huyes? Y la palabra porque, junto y sin acento, se usa para explicar o responder. Ejemplo. ¿Por qué tengo miedo? Este consejo te doy, porque la maestra Marta te educa hoy. Estamos de vuelta con mucho más de Cerebritos. Y ahora es el momento de contarles algo muy importante. Sí, tú ahí en casa tienes que probar la nueva tendencia del sabor. El nuevo chocolate en polvo twisty. Sí, para que tu leche sea fabulosa. Y lo mejor es que es de orden. Los chicos la disfrutan. Miren, ahí está Allison. También está Elena. Está Ángel. Y también está Lidia disfrutando de su twisty. En este momento, vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones de la noche de hoy. Gracias a los amigos de Borden. Ahí les va. Te cuento, Mike, que nuestros participantes vinieron bien estudiados en la noche de hoy. Ya que cuatro de nuestros Cerebritos obtuvieron la calificación perfecta. Sus 20 puntos. Ellos son Allison, Ángel, Ámbar y Daniela. Felicidades, chicos. Volvemos contigo, Mike. Muy rayida, ¿verdad? Así está la tabla de posiciones del día de hoy. Pero ahora, yo sé que ahí en casa usted quiere saber cómo va la competencia. Porque ya llevamos tres programas. Así que vamos en este momento a ver en sus pantallas cómo está la tabla global. Gracias a los amigos de Borden. Ahí está. La tabla global de la segunda temporada de Cerebritos va de la siguiente manera. En el tercer lugar, un empate entre Ámbar y Daniela con 57 puntos. Segundo lugar, Mike. También hay otro empate entre Ángel y Elena con 58 puntos. Y en el primer lugar, Allison con 60 puntos. ¡Uy, Mike! Esto se está poniendo color de hormiga y aquí puede ganar cualquiera. Así quedó la tabla global de posiciones gracias a los amigos de Borden. Así que ya saben, todo puede pasar aquí en Cerebritos. Muchos pueden subir, muchos pueden bajar. Es impredecible. Así que usted ahí en casa, preste mucha atención porque la próxima semana venimos con el tema en la ronda de deletreo de tecnología. Así que prepárense, chicos. Y yo les digo que en este momento nos vamos a ir, nos vamos a despedir porque el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí a través de las pantallas de Next Canal 21, usted tiene una cita con nosotros para seguir aprendiendo y divirtiéndonos con... ¡Cerebritos! Gracias al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos Presentó Allison Ángel Tiffany Amba Lidiel Daniela Elena Emanuel Cerebritos